Ay no padre, que más hace falta muchachos? Como le haces? Gracias, gracias, gracias. Que dijo? No, 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 no. Ah como no pero no hay en el traero. Yo veo aquí, yo veo aquí. Que la tola necesita banano. Que la tola necesita banano. Más fácil. Hay que hay más. Hay un cerebro. Uy no, este no, yo me lo estoy tomando. El de la cera. Si me lo llevamos a echar más chaval? Vale, lo que sobra. Y tu ojo tenía. Lo que sobra no da 10 o lo que sobra. Ahorita voy a ir a 3 más. Vamos, vamos. Dejame un poquito, que sea así. Voy a tomarte túnca vieja. No quiero más. Qué flinguado. Falta la ketchup. Falta la ketchup. ¿Qué falta? Te voy a morder. Dejle viejo con todo. Y ahorita me tienes bien atrasada. A mi no. ¿Cómo no tenés? Yo voy a tener el viejo. Yo voy a esperar que estés bien duro. Para ejemplo. Está bueno. Viejo pero falta la colita negra. Allá voy a juntar un huevón. Y la ketchup también. Y la ketchup. ¿Saben por qué no hago yo? Dejle, dejle, dejle. Eso me sopla. Elote. Míreme un tele, un tele. Ajo. Ajo un tele. Para que no le sople. Después de esto. Me va a dar una lia. ¿Por qué? Porque sí. No, pero la regaron. Después de este elote. Tucia. No. Sí, es mucho agua. Sí, es mucho agua. Esto no tiene agua. Sí. No le escurriste. Porque este. He comido riwa. No riwa este. Por quinta, más esto, más leche y más lecuado. Y todavía, y todas las cosas. Obviamente me voy a dar la llave. Y le dijeron al diablo que trajera ketchup. La verdad es la verdad con razón en aquí bien inspirada con todo a mí sí me encanta yo ahorita veo ahora sí ya los veo todos relajados a todos te voy a ser sincera te voy a ser sincera hubo un momento en el que yo estaba aquí a mí me aturdieron camarada a mí me aturdieron ay pati que hablas pues sí mexicana pati respetenme que te respete decís yo solo eso me dijiste y yo tengo que respetar no está bueno está bueno solo yo pude ver ese susto no de verdad iba un gusano revuelto voy 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 se te están quemando se te están quemando tenemos ya arrebatado el fuego eso es eso es besi el fuego es hija bájale un poquito bájale 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 es ah se apagó hoy se apagó ok siempre hacemos poquito la hora de las balas no alcanza las cosas muy poquitas hacemos mamá a la hora de las balas no alcanza las cosas siempre quedamos allí llaves como si hace poquito ya no me lo tengo como la llave hay un montón de gente que tiene ahí la llave como uno seis está bien concentrada ya estuvo pero la guaynada irá a cortarlo y escucharlo no lo hacen ay 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 a ver ey traumada que doy de la culebra hasta a mi me asusto ay no lo que digo yo que si la tarjetura es tamales tamales lavados por favor es que estaba muy aguado por eso se me no es que estaba asusto traducción es que no estaban empolvadas las hojas entonces los tuvieron que lavar para que están reservados cabal eso está rico a mi ojo se me gustó el martes no vengo el martes no vengo a comparación de la ciclín es que el sabor está rico el martes no vengo ya saben por qué el martes no vengo ya saben por qué pero disfrutalo ahorita que podes disfrutalo el martes no viene y ya sabe por qué porque ella puso a dieta por la mañana ah bueno pero hermano si no viene yo quería hacer uno hija de esos por qué el hambre en la cana de hacerlo miren la otra yo veo yo veo aquí dio hasta un palo de aquel mira me han ido a traer un palo del pante de que el del pate del leño yo veo que todas ahí con un palo yo quiero probar unos tamales ay no 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 yo al sapo le vi un solo desorden ahí me revolucro tienen no me miren el queso como no no desperdicen eso muchachos que ese es el queso es cierto que va a ser va va ya no van a comer más pero no lo desperdicien no 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 y ese de quién es de mi este que está aquí echarle mira ese que se vaya no le diga que tenga que hacer dice no le traigo el de puntillo gracias 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 a la madre está más lleno de queso que saber qué Jenny, que bonita tenés la torta toda negra ¿qué le pareció? le faltaron un tropezito de chile ¿alisto? chubar no se ha cansado de comer todos me han ganado en comer no hombre una ropa de maíz yo sinceramente de lo poco que me han dado de andar solo probando esas tortitas y enriwa ya me viene ya me viene ya ¿qué es lo que se ha comido al baú? no ven ven no es una pupusa ¿está buena ahora? ¿está bien? ¿está bien allí en Chile? ¿ya habló? ¿y ahora qué pasó con tu aquel elotón grandote que que hiciste la vez pasada? es que no estamos en los inútiles no estamos en los inútiles ¿pero lo hubieras hecho? por lo menos para ¿te tiene el elotón que dice que ve? sí ¿por qué no? no es que no era inútiles pero estábamos allá y hicimos la pared oiga que es televisión no va a ser tradición cuando sea inútiles otra vez de esto está limpio entonces hace uno hace uno que sea de inútiles o sea uno para para que salga bien el otro que salga mal pero grandote juega como así ¿por qué no? es que los inútiles cuéntele don Johnny cuéntele no porque son nada inútiles supuestamente soy experto en la cocina este salió como conveniente el sabor sí como no tengo como no tengo no voy a mentir ya me vené me he metido de todo ahorita probalo con chile solo porque los amigos que vinieron eran de la libertad no porque ellos querían quedar me hicieron falta no es malo no es malo no es malo yo estaba esperando la libertad es de usted de todo yo también probá el de los bichos está pero repleto de jalisco no es malo miren cómo tienen la mayonesa de adentro no sé qué me metió porque esto no habla de mayonesa para que no se desperdice sí, la va no tome compadre esto que no hay nada esto es solo de mayonesa es que hubieran sacado de un botecito la mayonesa no sé quién lo hizo toda esta es solo la mayonesa amarilla no me digan que lo dale gracias gracias bien mi amor ahí está viejo a esas échale qué bueno lo llenaste de jalisco pero está buenísimo no va a tapas ya me veo papi chula ese que era jalisco mireme el que quiere hacer guerra conmigo que llegue a la casa más noche pa 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 va a probar el elote que ya acabaron el elote a ver o sea que ya se acabaron los 35 elote sugar pero le perdió el sabor al elote por mucho mucha cosa le había echado viejo mencho no vieja sabes que yo la leche aquella vez que probé la leche con carajo no hombre ni me digan vamos no 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 huecho no yo sufrí si tienen braques no comas miren así ando yo también mira yo por eso no si era sin alambre esta parte de acá porque yo me la corte yo no sé por qué a ustedes me les traban tanto de eso y yo yo comía de todo el elote y a mí nunca pero si está rico en la casa no es que yo este alambre ocupo para para ir a a cualquier cosa y necesito algo de pullar con eso lo ocupo esto no le caigo oiga oiga oiga